Tu me creaste, soplaste aire en mi Me enseñaste el valor de creer en ti Me mostraste el camino que he de seguir para llegar a ti Yo te mentí sin pensar, te causé dolor Y te hice errando mi corazón Me escondí pretendiendo no veas mi error alejarme de ti Y aún así me amas, no juzgas de mí Y entre dos eliges morir por mí Y dejaste tu trono para sentir el dolor que debí yo sufrir Y cargaste mi cruz hasta ahí Yo tan cruel, tu inocente, te vi morir No imagino el dolor que sufriste en la tensa oscuridad de mi pecar Y cargaste mi cruz hasta ahí Yo tan cruel, tu inocente, te vi morir No imagino el dolor que sufriste en la tensa oscuridad de mi pecar Y aún así me amas, no juzgas de mí Y entre dos eliges morir por mí Y dejaste tu trono para sentir el dolor que debí yo sufrir Y cargaste mi cruz hasta ahí Y cargaste mi cruz hasta ahí Yo tan cruel, tu inocente, te vi morir No imagino el dolor que sufriste en la tensa oscuridad de mi pecar Y cargaste mi cruz hasta ahí Yo tan cruel, yo tan cruel, tu inocente, te vi morir No imagino el dolor que sufriste en la tensa oscuridad de mi pecar No imagino el dolor que sufriste en la tensa oscuridad de mi pecar Y cargaste mi cruz hasta ahí 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 Y cargaste mi cruz hasta ahí